A última hora de la tarde declaró Han, amplió su declaración indagatoria, nosotros lo teníamos previsto, pero fue muy muy interesante porque creo que si quedaba alguna duda ya se despejaron todas, porque lo que hizo Han fue ir declarando y hacer escuchar los audios, esos tan famosos audios, donde según inclusive hasta la propia Cámara de Apelación había cometido el error de decir que en un audio se mencionaba el camión con personas detenidas y se demostró hoy con la reproducción que en ningún momento por el 911 se escuchó decir que había personas detenidas, que simplemente lo que se hablaba era de un camión con sustancias raras, emplea un término así, pero nunca se escuchó, por lo menos Han pudo haber escuchado que había personas detenidas en el lugar. Además también se aclaró perfectamente el horario de llegada de él a esa zona por la reproducción misma de los audios y bueno, en definitiva creo que hemos quedado totalmente, yo creo que hasta el propio fiscal, si el fiscal es objetivo para tratar el hecho, mañana si hace los alegatos le tendría que pedir la absolución y perdón a Han por todo este tiempo que ha pasado detenido, no existe ninguna prueba, es realmente un atropello a la libertad de una persona que Han haya estado dos años detenido. Reitero, si el fiscal es objetivo, que su función no es simplemente la de acusar, su función es la de buscar la verdad y si es objetivo que creo que lo ha sido en muchísimas causas, mañana tendría que pedir la absolución a Han y pedirle disculpas por todo este tiempo que ha estado detenido. Gracias.